¡Suscríbete, suscríbete y dale like! ¡Comparte, comenta, comparte, comenta también! La hechicera y el templario, si jugamos en campaña, el templario nos lo dan al principio del primer acto, el canalla a mediados del primer acto y la hechicera a principios del segundo acto. Si jugamos directamente en modo aventura, los tenemos los tres desde el principio y podemos elegir el que queramos. Empecemos con el canalla y miremos sus habilidades. Puede llevar ballesta y tal y la primera habilidad tiene un ataque que hace daño y ralentiza a los enemigos o un ataque que hace más daño aún y un daño a lo largo del tiempo. En la segunda habilidad podemos elegir entre cegar a los enemigos cercanos o cuando el canalla está herido, que se esfume y se recupere. ¿En serio? ¿Van a salir las habilidades debajo de la pantalla? Esto no lo había contemplado, debajo de la webcam. Después tenemos ataque a distancia que está ya de impactar, infringe daño y tiene una probabilidad de aturdir a los enemigos. O bien, tenemos por aquí disparar tres proyectiles que infligen un poco más de daño. Cada vez que dispara sus autoataques, pues dispara tres proyectiles. Y por último, la última opción que tenemos para el GIE es, o bien, que cada vez que el canalla o tú asistís un golpe crítico o entráis en histeria, aumenta el daño. El daño infligido un 3% durante tres segundos, es que está transparente pero no del todo. 3% de daño durante tres segundos cada vez que el canalla o tú asistís un golpe crítico. O bien, aumentar un 1,8% la probabilidad de crítico. Se supone que el canalla es un seguidor ofensivo y para ciertas builds en las que vayamos muy sobrados de dureza, pues nos puede servir una build con mucho crítico, mucha velocidad de ataque. Pero en general no se suele usar, serviría simplemente para esas builds. Porque en sí, los seguidores hacen muy poco daño, por lo tanto, lo único que nos beneficia de ellos es lo que nos dan a nosotros. En el caso del canalla, ¿qué nos daría? O bien, 3% de daño cada vez que hacemos un crítico durante tres segundos, porque el canalla tampoco hará muchos críticos. Haremos nosotros más, pero bueno. O bien, un 1,8% de crítico. Esto sería lo que nos da el canalla en la práctica. Después teníamos la hechicera, que es más de control. Puedes elegir las primeras habilidades entre embelesar un enemigo y que lucha aturado durante 8 segundos. O bien, una explosión arcana de 8 metros que hace un 410% de daño y repele. Es una onda, la onda del mago. Es un poco como una maga. Después, en la segunda opción tendríamos resguardo de misiles que te da un daño reducido contra ataques a distancia de un 6%, lo cual no está mal. O bien, un 3% de armadura y ralentizar los ataques cuerpo a cuerpo un 60% durante un segundo. La tercera opción sería desorientar, que desorienta a los enemigos en un área durante dos segundos. O bien, erosión, que crea una energía que hace daño y los enemigos en el área sufren un 3% más de daño. Durante, no lo pone hasta que se vaya al área, imagino. Y por último, tendríamos un aura de 40 metros que aumenta la velocidad de ataque y la de tus cosas un 3%. O bien, lanzar una bola de energía mágica que convierte en pollos a todos los esbirros de un área. Así como hace el médico brujo. Los transforma en pollos y los bichos en un ataca. Vale, a efectos prácticos, ¿qué nos daría la hechicera? ¿Qué nos podría dar? Pues embelesar a un enemigo, esto es más perjudicial que otra cosa. Porque los seguidores nos queremos para fallas superiores cuando las hacemos solos. Y embelesar a un enemigo implica que ese enemigo ya se vuelve inmune a todo tipo de CC. No lo vamos a poder juntar con otros enemigos, no nos va a seguir. Es algo contraproducente. Después, repeler, 3 cuartos de lo mismo. Tendrías por aquí el daño reducido contra ataques a distancia un 6% o bien aumentar la armadura y ralentizar los ataques. Después tenemos que desorientar, que es 3 cuartos de lo mismo. CC que a la larga va a hacer que se vuelvan inmunes más rápido los bichos a CC y que nos podamos controlar y poner donde queramos. O lo de hacer un poco de daño, que el daño de los seguidores es irrisorio y que los esbirros reciban un 3% más de daño durante un poquito de tiempo a algunos esbirros que les haya puesto. Tendríamos también lo de el aura que aumenta la velocidad de ataque y poco más, en realidad. Y por último, lo de los pollos que sería contraproducente. El aura de velocidad de ataque y la armadura o el daño reducido contra proyectiles. Es lo que nos daría a nivel práctico la hechicera, que tampoco se usa. Para según qué builds, las que tengamos cero control, es que aún así el juego no está hecho para intentar sobrevivir, está hecho para matar lo más rápido posible. Por lo tanto, no, la hechicera no tiene mucho futuro, en realidad. Quizá en una build muy concreta la podríamos usar, pero apenas se usa. Y por último, tendríamos el templario, que es el seguidor por excelencia. Como veis, ya lo tenemos equipado y todo, porque es, sinceramente, el único que uso yo. Y creo que es el único que se usa a nivel competitivo, a no ser que juegues con una build muy extraña. O una build que sea crítico o velocidad de ataque. Que todavía, a lo mejor, si vamos a sobrar los de derece, como os he dicho antes, podríamos llevar al canalla. Las habilidades del templario tendría... Podríamos elegir entre curar, que os cura a ti y a él mismo. Una cantidad aceptable. O bien provocar a los enemigos un radio de 10 metros, que también es útil, como veis. Incluso la que no uso es útil. Tendría, por otro lado, lealtad, que es un aura de regeneración de vida constante. De una cantidad, bueno, aceptable. O intimidar, que hace que los bichos a los que golpee el templario vayan más lentos. Que también, dentro del cable, tiene algo de utilidad. Carga. Carga contra los enemigos y hace daño. Y los aturde, en un radio de 8 metros. Carga contra algunos bichos y los aturde. O bien podríamos elegir arremetida, que es un... Un golpe que hace un 800% del daño del templario. Que no hacen daño los seguidores. Así que, todo lo que sea habilidades de daño, las podemos dejar de lado. Buscamos utilidad. Y por último, podríamos elegir... Entre... Inspirar... Que es... Generar más recurso. Sea para la clase que sea. En el caso del bárbaro, generar más furia cuando pegamos. Pero, por ejemplo, para la maga, o para el médico brujo, nos daría regeneración de mana. O bien, podríamos elegir, en lugar de eso, guardián. Que hace que el templario acuda a ti y te meta... Empuja a los enemigos. Cuando estás a punto de morir, te mete una curación. Es un... Un divin intervention. Te carga, aturde a los bichos, te los aleja y te cura. Cuando estás a punto de morir. Creo que te cura. Sí te cura. Lo que no te cura mucho. Como vemos, cosas útiles del templario, pues son casi todas. En realidad, quitando la habilidad de hacer daño, podemos elegir y todas son muy útiles. Por eso es por lo que el templario se usa. Fundamentalmente. Y porque cura... Es un curandero, te cura bastante. Y... Tiene mucha utilidad. El templario va a ser nuestro seguidor. Si jugamos... No sé. A no ser que queramos probar cosas, sea nuestro seguidor. El que usemos. Pasemos al tema de los ítems. ¿Cómo equipar a tu seguidor? Como el seguidor está diseñado para las fallas, lo llevaremos básicamente cuando estemos jugando solos, porque en grupo no lo llevamos. Por lo tanto, el tema de ponerle cosas para farmeo, rollo hallazgo de oro o experiencia, todo esto, lo dejamos de lado ya de base, porque no tiene sentido. Además, solo recibiríamos un octavo de las estadísticas de este tipo que le pusiésemos. Es decir, si le metemos un rondal que nos da un 80% de oro, pues recibiríamos un 10% de oro al llevarlo al mercenario. Por lo tanto, el tema de cosas de farmeo lo dejamos de lado. Lo usamos para fallas superiores, por lo tanto, tiene que sernos útil para eso. ¿Qué objetos no son útiles para eso? Pues hay varios que son imprescindibles y nuestro seguidor siempre tiene que llevar, que son la unidad y el anillo óculo. A pesar de que en nuestra build nosotros no llevemos unidad y no compartamos el daño, bueno, en realidad son tres, porque la reliquia de no morirse también la tiene que llevar siempre. A no ser, es que a no ser nada, porque aunque llevemos un médico brujo con un montón de pets y con otra reliquia nuestro y haciéndolo medianamente duro, nuestro seguidor no se muera en una falla 80, en una 95 sí se va a morir. Por lo tanto, necesitamos que nuestro seguidor esté vivo para que nos dé el aura de regeneración de vida, para que nos cure, para que nos estunee a los bichos cuando nos vaya a matar o lo que sea. Tiene que llevar la reliquia de no morirse, fundamental. La unidad se la ponemos porque no hay ningún otro anillo que sea útil y así ya lo tenemos por si en nuestra build nos metemos una unidad. Como ya tiene la reliquia de no morirse, es pura comodidad y no hay otro anillo realmente útil para que lleve el seguidor. Y el anillo estrella, el objeto estrella de los seguidores es el anillo óculo, que es el famoso circulito que hemos visto muchas veces o que veis en mis vídeos y alguno me ha preguntado ¿Quién es el circulito? Viene el anillo óculo, cuya propiedad legendaria crea un circulo que mientras estés dentro del cual tendrás un 85 de un 75 a un 85, dependiendo de lo bueno que sea el anillo, llegas a 85 de daño multiplicativo. Es un boost, un multiplicador brutal. No hay otro objeto que nos dé tanto. Bueno, sí, es combinaciones de... Pero por ejemplo, gemas legendarias, el azote de los apresados a nivel 84 nos da un 40% de daño y esto nos da un 85. Es increíblemente bueno y fundamental. Hay que llevarlo, sí o sí. Después en el arma, yo creo que la mejor opción o la opción que suelo usar yo siempre es la Thunder Fury. Más que nada porque ralentiza a los bichos a los que pega. El daño es irrisorio, pero ralentiza su velocidad de ataque y su velocidad de movimiento. Por lo tanto, hace que nos peguen menos. Dentro de lo que cabe nos da dureza relativa. Y aparte, pulea bichos de lejos y nos facilita el hecho de que vayan viniendo bichos que han... El rayo de la Thunder Fury pulea súper lejos y van viniendo bichos que de otra forma no vendrían. O puleamos y nos damos cuenta que hay una élite o cualquier cosa. Y después en el amuleto, yo suelo llevar el Nazar de Ho-Han, que es el amuleto que de vez en cuando atrae a todos los bichos al objetivo del golpe. Salta poco en el templario. Creo que si le ponemos velocidad de ataque en los ítems, salta más. Por lo tanto, yo recomendaría poner velocidad de ataque, ya que otros stats, los de daño son inútiles. La reducción de cooldown no le sirve y otros stats tampoco. Velocidad de ataque, yo creo que es el stat que tenemos que buscar en los ítems del seguidor. Le ponemos velocidad de ataque para que el proc, aunque tiene un cooldown interno, salte más. Y salta más la Thunder Fury y el amuleto que nos atraen los bichos. Y después en el escudo, este lleva... no, no lleva el escudo que debería llevar. Yo le suelo poner... bueno, en realidad... También depende, el escudo es lo de menos. Yo le pondría bien... creo que hay un escudo que da velocidad de ataque. Juraría que era el muro vigilante antiguamente, pero quizá ha cambiado. Si existe el escudo todavía, porque las cosas cambian, queda velocidad de ataque. Si podemos encontrar un escudo de velocidad de ataque, se lo ponemos. Y si no, pues podemos llevar... no sé cómo se llama, luna... algo de luna. El escudo que cuando le pegan se congelan. Que bueno, dentro de que cabe, si no somos... Eso no salta mucho... Tampoco interviene mucho en el tema de volver sin muro es ACC. Y estamos jugando en fallas muy altas y nos da un respiro. Quizá ese escudo sería una opción. Bueno, hasta aquí yo creo que más o menos hemos repasado los seguidores. De todas formas, da igual los otros dos. El templar es el que vamos a usar. Y fundamental, fundamental, en el anillo óculo. Fundamental. Usemos lo que usemos y lo que no se nos muera el seguidor. Usemos el que usemos, porque yo que sé, vamos sobrados de dureza y de curaciones. No queremos templar y queremos un 3% más de daño. Lo que sea. Un reducción de daño de ataques a distancia con la hechicera. Pues cogemos la hechicera. Hay que llevar el objeto más útil es el óculo. Hay que llevarlo sí o sí. Y la unidad, si lo tenemos en nuestro equipo, para poder combinar una reducción de daño de 50% ya que se divide. Y nuestro seguidor no puede morir, por lo tanto es una reducción directa de 50%. Estos son los objetos y la reliquia sería lo fundamental. Con el resto podemos jugar un poco, pero como veis hay poco juego. Lo más importante, y lo voy a recalcar porque es increíblemente importante y fundamental si queremos hacer fallas muy altas, es el anillo óculo. Encontrar un buen anillo óculo con un 85% de daño y es la mayor utilidad con una diferencia infinita que le podemos sacar al seguidor, sea cual sea. El resto son pequeñeces, aunque las curaciones del templario están bastante bien. Hasta aquí la pequeña guía, no creo que haya que tocar nada más. Poca cosa se puede hacer con el seguidor, aparte de esto. Salvo cuando empezamos en la temporada a nivel 1, le podemos coger el arma al templario porque nos da más daño que el arma que nos hayan dado. Y ya está, es que no tiene más el seguidor, no le han dado mucho juego en el Diablo 3 de momento. Así que hasta aquí la información de la guía. Que tengáis un buen día, tarde o noche. Chao.